Buenas noches, mi nombre es Diógenes Rojas Rodríguez, yo soy comandante del Cuerpo de Bomberos de Vicuña. Y en esta oportunidad queremos hacer una aclaración pública relacionada con los hechos acontecidos, el día de ayer, el día 6 de febrero, en Arcilla, donde se encontraba la unidad nuestra prestando cooperación en estos incendios forestales que afectan a la zona sur del país. Bien, antes de narrar los hechos, me gustaría agradecer, en primer lugar, a toda la gente que nos ayudó para comenzar este viaje. Al momento que se supo que Vicuña estaba siendo solicitador para estar en cooperación en el sur de Chile, se acercó gente a nuestro cuartel a donar aguas, cereales, galletas, incluso un particular donó 100.000 pesos. También agradecer al personal de las cajeras de Unimar, que hicieron una importante donación en alimentos, y también agradecer al personal de la agrícola Atacama, a los trabajadores del Fundo Maitencillo, que también nos ayudaron. Gente que se acercó también a dar su ayuda económica, y a toda la gente que está preocupada siempre de estar donando hacia nuestra institución. La verdad es que lo que sucedió el día de ayer fue un hecho fortuito, que no solamente afectó al Cuerpo de Bomberos de Vicuña, también se ha afectado al Cuerpo de Bomberos de Paqui, Bomberos de Coquimbo. Entonces, es bueno aclarar la información que circula en las redes sociales. Narrar de que nuestro personal fue destinado al Cuerpo de Bomberos de El Silla, donde se mantenían prestando cooperación a ese Cuerpo de Bomberos. Al momento de ser despachado a una de las emergencias, una de las tantas emergencias que ocurrió el personal, ya que recordar que ellos viajaron el día viernes 3 de febrero. Tenían algunos días trabajando ahí, y siempre estaban a disposición del cuartel a distintas salidas para procedimientos de incendios forestales. El día de ayer se le designó un sector que netamente tiene, bueno, hay problemas con la comunidad mapuche, hay problemas serios en ese sector que nosotros no tenemos nada que ver con los problemas que ocurren ahí, que es de conocimiento público, zonas donde no hay garantía, donde no hay presencia policial, ni militar. Entonces, al momento de salir del procedimiento, fueron interceptados por gente de esta comunidad y fueron obligados a hacer el cargillo de agua a vehículos particulares. El problema suscitó donde había un puente que era para 4 toneladas y nuestro camión pesa alrededor de 20.000. Entonces, el maquinista le manifestó a otras personas que no podía pasar por el tema peso vehículo, a lo cual ellos no lo entendieron así y lo obligaron a pasar a ese puente. Amenazado, incluso con amenazas de muerte, hace el personal y de llevarse el vehículo. A lo cual él accedió bajo esa circunstancia, hizo el cargillo de agua a sus respectivos vehículos y posteriormente se devolvieron al cuartel, ya que estas personas se alejaron del lugar y ellos tuvieron que alejarse nuevamente del cuartel de Arcilla. Bueno, iniciándose así el regreso por... O sea, me informan de esta situación y yo informo al punto focal regional que, no sé, estoy en la organización nuestra de parte de bomberos para concurrir como fuerza de tarea de la cuarta región a la zona sur. Le informo de la situación, tomo contacto con el comandante regional que estaba a cargo de estas operaciones, que era el comandante del Cuerpo Homero del Palqui, a lo cual le manifiesto mi descontento por esa situación y por el peligro que corre nuestro personal, adoptando la medida de su regreso inmediato, a lo cual se citó una reunión de urgencia vía Zoom con todos los comandantes de la región y superintendentes, ya que para el día de mañana estaba convocada la segunda convocatoria de apoyo, de ayuda de la fuerza de la cuarta región, fuerza de tarea. Y eso consistía en mandar personal de relevo, de recambio, ya que los trabajos son solamente por cinco días y hay que relevar ese personal. Y también se estudia la posibilidad de relevar las máquinas, en este caso los carros bombas y las unidades que están trabajando en el lugar. A lo cual yo decidí no mandar un segundo equipo de apoyo y retirar la unidad del lugar por falta de garantía. Es importante aclarar a la comunidad de Vicuña que las buenas intenciones nuestras eran ayudar a esa gente, ayudar a controlar esos dantescos incendios, pero las condiciones de seguridad en ese lugar no están dadas. Allá hay problemas serios, el desconocimiento público en la zona roja, del conflicto Mapuche. No voy a andar en ese tema porque no me corresponde, no es función nuestra dar a reconocer los problemas que existen, pero sí dar a conocer que nuestro personal fue amenazado y por razón de seguridad tuvo que ser sacado del lugar, ya que en redes sociales circula mucha información que se aleja de la verdad. Entonces, para que esté todo bien claro, nuestro personal no sufrió lesiones, el vehículo no fue dañado, como se dijo en algunos comentarios, tampoco les dispararon. Lo que sí ha acontecido es que nuestro personal lo amenazaron de muerte y lo obligaron a abastecer camionetas particulares de gente de la comunidad Mapuche. No se enviaría nuevamente apoyo a ninguno de esos sectores por la falta de garantía. Por parte del SNO, no se nos está obligando, pero insisto, como comandante en mi responsabilidad, el bienestar también de los bomberos y en esta oportunidad pienso que no está la seguridad para enviar a nuestro personal a ayudar. Por muy graves que sean los incendios, hay que pensar también en la vida nuestra, ya que nosotros si bien juramos defender nuestro trabajo, entregar la vida si fuese necesario, pero solamente en procedimientos de incendios, que nuestro trabajo rescate, lo que tenga que ver en relación a nuestro trabajo bomberil, pero no en temas de armamento, guerrilla, esa no es nuestra función, no es nuestro trabajo y no nos corresponde, como insisto, opinar sobre ese tema.